Domingo Corrales Domingo Corrales Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo en una aventura? Domingo Corrales La vida perdiera Domingo Corrales Andaba borracho La fiesta se celebraba Rayando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamada Gardenia Al verla Le había gustado Y supo robarla Con pistola en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco